hola y bienvenidos en este vídeo quiero compartirles cómo destapamos o desarmamos este celular redmi 9a de referencia m 20 06 c 3 lg es muy sencillo no necesitamos de temperaturas como por ejemplo con los celulares de marca samsung y algunos de marca huawei este sea o me simplemente con una pala vamos a retirar el backover entonces primero vamos a retirar la bandeja portasim y porta memoria luego en la parte inferior al lado de la de la unidad de carga con ayuda de una pala vamos a separar la tapa aquí ya la separamos ahora hacia el otro lado aquí ya vamos liberando la tapa nos falta la parte superior y listo solamente falta en este borde debemos hacerlo con mucho cuidado para no partirla muy bien ahora vamos a quitar los tornillos de la parte inferior y de la parte superior y listo ya retirados entonces ahora podemos sacar el speaker este es el parlante de la parte inferior que también cubre la lógica de carga allí también está el micrófono parte de la parte inferior que también está el micrófono parte de la antena vibrador entre otras funciones aquí tenemos el speaker aquí tenemos el speaker la lógica de carga el vibrador y aquí sube el flex de la pantalla ahora vamos a retirar ahora vamos a retirar con mucho cuidado la parte superior bueno aquí ya se desconectó la pila si necesitamos hacer algún tipo de mantenimiento entonces liberamos el flex de la pantalla desconectamos la batería y también este conector de antena muy bien ya podemos liberar ya podemos liberar la tarjeta y ahí la tenemos listo para hacerle cualquier tipo de reparación o mantenimiento a nuestro celular A9 muy bien espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal Moracho Electrónica dejar sus comentarios darle like a mis videos y compartirlos nos vemos muy pronto chao chao chao